Hola, muy buenas a todos, soy Chico Percebe, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva campaña que tengo montada por aquí, sí, Victoria, Victoria 2 tíos, por fin he intentado atreverme a jugar, he hecho varias pruebas, he hecho varias partidas, algunas me he estampado, algunas me he enfadado, otras me han salido bastante bien y he aprendido un poco tras varios meses leyendo Wikipedia, la wiki del juego es que me la está estudiando básicamente para aprender y bueno, pues aquí vamos, vamos a hacer ya una prueba en plan grabada, ya en plan bien, ya intentando no cagarla mucho y tengo intención de jugar con Austria, ¿vale? Quiero formar el Imperio Alemán y quiero el Imperio Alemán potentorro e industrial a tope, así que nada amigos, acompañadme en esta bonita aventura con Prusia, de hecho ya habéis visto que tengo varias pruebas por aquí y venga, vamos a ver que tal nos sale esta vez, vamos a ver si esta vez me salen bien y nada, pues empezamos el juego. A ver, para los que no conozcáis Victoria, es un juego que comprende el año, como podéis ver, 1836 que es poco después de todo el tema de Napoleón y acaba hasta el año 1936, creo recordar un poquito por ahí ronda, es decir, ya cuando empieza lo que es la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil y toda la pesca, pasa por la Primera Guerra Mundial y toda la historia y bueno, es un juego de las grandes potencias, el colonialismo, el destrozo en África y bueno, pues el juego tiene un sistema de pops, lo llaman así, es decir, la población, la población funciona, tiene una mecánica aquí que la población es viva, tiene una economía viva, la verdad es que eso mola un montón el juego, tiene mucho sistema de producción, tienes que hacer fábricas, es un juego bastante interesante la verdad, yo a tiempo con ganas de jugarlo ya os digo y nada, pues ya es hora, ya es hora, y tenía ahí, ya como bien, por fin, venga, vamos a atrevernos a jugar de una vez, en fin, pues nada amigos, lo primero es ir viendo tecnología, Alemania empieza, bueno, Prusia empieza con un nivel de literatura muy bueno y quiero que lo sé aún más, así que voy a intentar siempre que pueda mejorar la educación, la efectividad de la educación o incluso también, sí, creo que sí, voy a empezar primero con una de estas de efectividad educacional, así, para tener a mis clérigos aún más potentes para ello y bueno, ahora la primera fase que tengo que hacer es que los burócratas tengan mayor también presencia en las regiones, que ahora mismo falta mucho burócrata, así que vamos a ello y vamos a ver un poquito también el tema de nuestro dinero, el dinero está hecho una pena, así que bueno, primero vamos a bajar el ejército prácticamente a tope, no lo necesitamos por ahora, vamos a bajar también los ingresos de esto, la educación a tope, los burócratas a tope, el ejército también vamos a ponerle un poco a tope y vamos a empezar a exprimir a la peña, a impuestos, los ricos los voy a dejar un pelín bajos, un poquito bajos, no mucho, en fin, va por clases además, como puede ver, la clase baja, la clase media y la clase rica, aquí cada uno hay que ir explotándolos tranquilamente, voy a subir un poco las tarifas para que tengamos un poquito de beneficio, bueno, es que tampoco es del todo útil, bueno, vamos a ponerle al menos a un 5% de tarifas de los productos que se compren y bueno, vamos a ir dándole cañita, el juego también va un poco de esferas de influencia, ¿vale? Ahora mismo con Prusia lo que tengo que hacer es crear varias, la primera, la Federación del Norte Alemana, que lo que tengo que hacer es mantener todo el territorio que sea del norte de Alemania, es decir, todo lo que sea alemán del norte tengo que controlarlo yo en mis esferas de influencia para formarlo, es una decisión muy simpática que la tenemos aquí, decisiones, formar la Confederación del Norte Alemania y después de eso podremos hacer Alemania, así que, bueno, para ello tenemos que crear nuestras esferas de influencia, que nuestras esferas de influencia ahora mismo son todas estas de aquí que tenemos rodeadas por aquí, Gran Bretaña controla bastante bien Hannover y bueno, yo tengo que controlar Kiel, tengo que controlar este territorio de aquí que aquí hay también alemanes y también tengo una pelea constante contra Austria y también contra Francia por Luxemburgo, ¿vale? Es un poco de pelea diplomática, por así decirlo. Así que, bueno, vamos a ir mejorando nuestros puntos, nuestros enfoques, primero voy a ir un poco por Holstein y también necesito que Sajonia sea uno de los principales, estos tengo que ir a por ellos los primeros. Voy a desacreditar a Austria, bueno, no, no puedo desacreditar a Austria, pero a Luxemburgo sí que puedo hacer una desacreditación a Francia. La voy a desacreditar nada más empezar y vamos a darle las prioridades tope a estas. Con Austria voy a tener que estar haciendo una pelea muy interesante de quito la influencia en uno de sus territorios cuando me desacredite y cuando me putee por un lado y es un poco una guerra diplomática. También puedo entrenar en guerra contra ellos directamente, pero no es conveniente. Lo suyo es ir un poco a poco. A ver, venga, ofreciendo Luxemburgo, muy bien. Me parece que aquí me han desacreditado también, ¿vale? Pues no voy a gastarme mis puntos de influencia en sitios donde me desacrediten. Vamos a estar haciéndolo donde gane algo. ¿Vale? El juego hay que ir mucho, hay que estar muy atento a las esferas de influencia. De hecho, esta pantalla la vais a ver demasiado. Depende también del país. Mira, por ejemplo, Bavaria me ha quitado ya de estos dos sitios. Austria me ha desacreditado estos dos. Muy bien, que se gaste sus puntos en ello. Voy a seguir puteándole y que se gaste sus puntos en desacreditarme. Todo lo que pueda. Baden también, venga. Ah, mira, incluso Baden no tiene presencia alguna. Muy bien, vamos a putearles con esto. Venga, a ver si me desacredita aquí también. Venga, hazlo puti. Lubeck, muy bien, que se le meta con nosotros. Temperance League, ¿qué es esto? Cultura libertina, ¿qué coño? Anesthetent Iniciativa. Ah, vale, la Liga de las Temperancia. Bueno, ¿qué hace esto? Prestigio, baja, Minificency. Ah, no, venga, vamos a hacer que la gente sea una gente nada escandalosa. Bueno, en Gutenberg, ¿qué han hecho? Nos han desacreditado también. Fenomenal. Muy bien. Pues nada, sigamos influenciando en Baden, que aquí sí que sé que todavía no han podido hacerlo. Hay que ir puteándole, ¿vale? Hay que intentar hacer que sus esferas de influencia desaparezcan. Outbreak. Joder, ya empezamos con tuberculosis nada más empezar. Madre mía. Es decir, ya, esto es el 2020, se nota. Ya, en la otra partida tuve como cerca de, creo que llegaron a ser hasta 5. Hasta 5 pandemias de fiebre. 5. Fue acojonante, dije. Peor suerte no me pueden dar. Bueno, a ver, que ya que estoy teniendo un poquito de dinero, bueno, ahí, ahí. Dinero está ahí, ahí. Ahora mismo la clase media no es capaz ni de cubrir todas sus necesidades. Voy a fastidiar un poquito a los pobres, a ver si puedo así ganar un poco más de pasta. La administración tiene que ir a tope, eso sí. Voy a bajar un poquito la educación. Voy a ponerla a un 60 por ahora, para que no me fastidie demasiado. Y en cuanto tenga un poco más de dinero voy a empezar a ahorrar. Vengamos, ahora voy a empezar a sacar ejércitos por aquí. A ver, voy a dividir a mitad, voy a dividir a mitad. Ok, este por aquí. Este por aquí, qué horror, qué ejército más espantoso acaban de sacarme por aquí. Bueno, vamos a repartirlos un poco. Así, mismamente. Ahora tengo que ir haciendo mejor reparto cuando lo tenga visto, más o menos. Por cierto, en este juego el desgaste es exagerado, ¿vale? Ya os voy avisando. Hay que tener mucho cuidado en este juego porque el desgaste de las tropas es algo que lo nunca he visto, la verdad. Los stacks he aprendido un poquito ya cómo controlarlos, hay que tener cuidado con ellos. A ver, los ingenieros voy a sacar unos pocos de aquí. Los ingenieros debería de repartirlos un poquito mejor. Aquí tienen, por ejemplo, una de artillería, ¿vale? Aquí podría poner una de ingenieros. Voy a dividir a este para que se vaya para acá. Aquí tengo uno de artillería. Vamos a ver qué tanto aquí. Uno de artillería. Aquí ni siquiera tengo. Vale, y se han ido todos aquí. ¿Serán idiotas? No, ¿qué han hecho? A ver. Vale, no, no, sí lo han hecho bien. Esto es por aquí. Vale, ah, es que estos ni se han movido. Ok, pues vamos a mandar uno de ingenieros para acá. Los ingenieros son útiles para las fortalezas, ¿vale? Si tenéis que ser de algún sitio es lo mejorcito. Vale, vamos a seguir echando un vistazo qué tal. Nos han desacreditado hasta el julio del 36. Nos queda poquito. Aquí en Wittenberg también nos ha desacreditaron hace poco. Y aquí estamos ganando fuerza. Lo suficiente para aumentar la opinión en Witten. Así que vamos a hacerlo. Muy bien. Sigamos hasta que nos desacrediten. Ya parece que en Witten está habiendo inversiones de otros países. Eso hace que sea más difícil ganar. Aquí en Sajonia no sé si nosotros tenemos ventaja porque tenemos invertido dinero. Así que es algo de base de juego. Es decir, desde el principio ya empieza así. Que nosotros tenemos invertido algo en Sajonia. Muy bien. Veamos. Aquí tenemos demasiada tropa. Vamos a reducirla. De hecho voy a bajar una de caballería. Y tres de caballería. Sí, vamos a moverlo. Los stacks hay que tener cuidado con ellos. Que mucha infantería no conviene. Porque aquí en este juego es curioso. Cuando mayor la tecnología, menor es el ancho de combate. ¿Sabéis? Es justo lo contrario al Europa Universalis. Aquí, por ejemplo, tengo mucha caballería. Vamos a sacar a uno de estos. Y este stack estaría cojonudillo, la verdad. Aquí cuando tengo dos... Vale, muy bien. Vamos a poner este de caballería aquí. Vale. Este tiene cinco de infantería. Vamos a reducirlo. Aquí vamos repartiendo un poco, aprovechando el tiempo. En mayo seguimos desacreditados en algunos sitios. No sé, Luxemburgo, ¿qué tal vamos? Bueno, vamos a darle un poco de caña a Luxemburgo. A pesar de estar desacreditados. A ver si sale, porque también ha pasado en una partida que es que, a ver, Hannover es un estado títere del Reino Unido. Que por cierto, hablando de, voy a ver si quiere una alianza. No quiere, mierda. Me vendría de perlas ser su amigo. Formar una alianza, nada, no quiere. Formar una alianza, no quiere, mierda. Formar una alianza, otomanos, no quiere, joder. Formar una alianza, no quiere, mierda. Ah, bueno, relaciones negativas. Bueno, ¿y Gran Bretaña? Formar una alianza. Two money, great power, alias. Me cago en su padre. ¿Con quién se habrá aliado este cerdo? Alias with Belgium. No sé con quién se habrá aliado. El Imperio Otomano. Se ha aliado con el Imperio Otomano. Este está aliado con... Bueno, y este es que no creo que quiera, porque estamos compitiendo en... Nada, voy a mejorarme las relaciones con España, aunque no es la mejor de las relaciones, la verdad. En fin. Me he olvidado de aliarme con Gran Bretaña. Es bastante interesante. E importante, diría yo. Pero bueno, es Prusia. Podemos permitírnoslo. Bueno, ah, por cierto. Vamos a subsidiar a las fábricas que tenemos actualmente. Nos vendría bien mantenerlas subsidiadas. A ver qué tal vamos en este concepto. Por aquí vamos bien. Ok. Voy a mejorar unas relaciones con Bavaria, ya que estamos. Y vamos a mejorar las relaciones con Sajonia también. Vamos a aprovechar... Subir las relaciones con los países ayuda a que puedas tener... A ver, aquí por ejemplo creo que tiene pinta de que me van a echar a los consejeros en 5 minutos. Así que cuando ese tío esté en 50, yo me voy a marchar ahora. A ver si lo gasta en otra persona. Aquí vamos a poder subir la impinión en breves. Muy bien. Vamos a oprimirla. Muy bien. Cordial. Fenomenal. A ver qué tal vamos ya. Creo que ya... Sí, a este vamos a darle un poco de caña ahora a Sajonia. De hecho, vamos a darle 100% caña para subir el máximo posible de puntuación aquí. Vale. Vamos a sacar una más de infantería aquí. Sigamos reorganizando el ejército. A ver, aquí tenemos ya dos de infantería. Uf, aquí tengo mucha infantería también. Voy a sacar al menos dos. Los stacks normalmente los intento hacer que sean tres de infantería, tres de cañones. Y mira, genial. Ya Sajonia se vuelve amistosa. Necesitamos a Sajonia en nuestro bando. Muy bien. A ver, tres de... Bueno, pongo tres de infantería, dos de caballería y uno de... Y perdón, y tres de artillería. Y bueno, los ingenieros también ayudan, puesto que también son comunes... Actúan más o menos como la artillería. Vale. Sajonia pide. Está muy bien. Estos también aceptan. Las dos Sicilias. Aunque no sé hasta qué punto es buena idea aliarse con las dos Sicilias. Pero bueno. A ver si España ya se echa un... Venga, hombre. Échate un pisto conmigo, hombre. Alíate conmigo. Que una gran potencia me vendría bien estar aliado, al menos. Prestigio y puntos de investigación. Genial. Gracias por ello. Ah, venga. Vamos a gastarnos un poquito de puntos. Échate el pisto, hombre. A ver, aquí tal... ¿Qué tal vamos? Vale. La procede. Está muy genial ahí. Vale. Vamos a ver si quiere formar... ¿Qué quiere? Too many alliances. Amenazados. Pues... Ni siquiera tiene buenas relaciones conmigo, parece. Pues nada. Bueno, pues nada. No nos vamos a liar con ninguna gran potencia. A ver. Vamos a seguir moviendo tropas. Un stack aquí, vale. Este stack vamos a ponerlo por aquí. Vale. Por lo menos tenemos un montón de aliados chiquititos. Que así en pequeños es el modo enjambre. A ver qué tal vamos en Sajonia. Parece que Austria se ha olvidado de ella. Se ha olvidado completamente de ella. Así que mejor. Nosotros de Luxemburgo también. Venga, vamos a seguir. Voy a ver si puedo al menos desacreditar a Francia. Aunque bueno, ahora se está centrando mucho. Bueno, o sea es que voy a dejar a Luxemburgo que se la quede durante un rato Francia y luego ya iremos. Vale. Bueno, mis ejércitos aquí van. Necesito mucha artillería que por ahora no me la voy a gastar. Ah, ya creo que tengo un poco de fábricas. Bueno, vamos a ver si hay algún proyecto interesante. Que bueno, todo esto va en base a los... Joder, en serio papel. Entre todos los proyectos posibles, ¿queréis papel? ¿Papel? ¿En serio? ¿Papel? ¿Factorías? Bien que hay de todo. ¿Y queréis una que además ya tengo? ¿Y necesita? ¿Necesita Timber? Es decir, no. No. Definitivamente no. Guerra entre Argentina y Bolivia. Bueno, vamos a ver qué tal aquí están los burócratas. Fenomenal. Ya puedo quitar el enfoque aquí de los burócratas. A ver dónde hay más una región mala. Aquí tengo mala región con burócratas, así que vamos a seguir dándole caña. Los burócratas tengo que estar al 100% en la administración, ¿vale? Es algo que tengo que darle prioridad, número uno. Vale. Vale. Sajonia ya pinta que va a ser... Le voy a poder echar de la esfera de Suecia. Digo, de Austria. Sacrifico Luxemburgo un poco con ello. Pero bueno. Vamos a mejorar las relaciones con Hanover, ya que estamos. Y bueno, nuestra población va aumentando. Eso es bueno. ¿Qué tal va aquí? El 60 y tantos. Vale. Mira, una alianza con Suecia. Vale. Bienvenido sea. Veamos. ¿Qué tal nos llevamos nosotros con Dinamarca? Bastante normalito. Tirando para medio. Paranormal. Vale. Ya está. Ya podemos quitar de la esfera de influencia a Austria. Fenomenal. Sajonia ya en breve va a ser nuestra. Vamos ahora a presionar un poquito aquí en Luxemburgo. Y también Holstein, que lo necesito. Bueno, ya déjate. Francia se ha gastado los puntos en desacreditarnos. Que hasta cierto punto hasta se agradece, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Sajonia voy a bajar un poco su prioridad para tener así un poquito más de aquí. Aunque me esté... Esto, mira, ahí está. Le desacredito yo también a él. Vale. Vamos ahora a subir en Holstein. Y aquí... ¿Quedan muchos? Te quiero. ¡Qué bueno! No, 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 son muchos. Toma. Tengo que portarme bien. Solo uno. Son bombones. Muy ricos. Vale. Bueno, ya parece que tenemos un poco de dinero ahorrado. Vamos a preparar un poco de fábricas. A ver. Como somos una comonarquía, podemos elegir a quién poner. Y yo voy a poner a los reaccionarios solamente por el hecho de que esta gente puede poner fábricas. Que eso es algo que me encanta. Así que voy a crear yo una fábrica. A ver, que me convenga. Brandenburgo produce cristal. Así que... Y luego tiene unos RGOs que yo recuerde unos recursos aquí que son como fruta. Y si mal no recuerdo, esta región era aquí. El mapa de región es todo esto. Así que tiene todas estas regiones con recursos. Me conviene, entonces, una... Es curioso, ¿no? Podría hacer esto. Una de estas de vinos. La verdad es que me viene bien cualquiera de las dos. Una distillería de licores. Que de hecho, parece que produciría bastante más con este. Podría construir ambas, ahora que lo pienso. A ver, esta es un poco más cara. No, de hecho, la de los licores es más barato. Vale, vamos a crear esta fábrica. Y ya de paso la otra. Vamos a hacer una panda de borrachuzos en Alemania. Muy interesante. Vino y licores. Vino en Alemania. ¿Por qué no? Bueno, nos hemos dejado un dineral exagerado ahí. Pero bueno, por lo menos estamos fabricando dos vines de estas de vinos muy interesantes. Y los capitalistas aquí parece que no les va mal. Venga, voy a apoyarles a esta. Venga, voy a apoyarles en esta. Los capitalistas también pueden ir haciendo fábricas, ¿sabéis? Se van invirtiendo gente y tal. Así que bueno, vamos a ayudarles a que hagan una fabriquilla ahí en Posen, donde quiera que esté esa región. Vale, nos han desacreditado en Austria. En Sajonia. No me importa. Vamos a seguir aumentando aquí. Y Luxemburgo. Luxemburgo. Vamos a darle un poco de caña. También. Bueno, que me desacredite tampoco es bueno del todo. Voy a desacreditar yo a Austria también. Aquí en breves voy a subir la opinión, creo. Muy bien. Vamos a aumentar la opinión aquí. Fenomenal. A ver qué está pasando. Guerra entre España y Marruecos. Vale. Y una alianza con Dinamarca. No, no lo voy a hacer. Quiero primero hacer que Dinamarca reciba una paliza, puesto que le quiero sacar dinerillo de ahí. Le quiero sacar unos territorios. Venga, vamos a sacar unos cañones que son importantes. Espero no arruinarme con esto. Joder, otra pandemia. Os juro que os odio las pandemias en este juego, eh. Las odio. No paro de tener pandemias. Llega un punto en el juego que digo yo, ¿por qué tanta pandemia? En serio, ¿cómo puedo morirme tanto? ¿Cómo me puedo morir tanto del asco? Hola, ya está bajando la población. Eventos. Los eventos tan queridos. A ver si este quiere ser... No, nada. No quiere ser mi amigo. España, eh. Nadie quiere ser mi amigo. Ni siquiera Francia. Toscana es aliado de... Y este ni de coña, vamos. Nada, es que tengo muy malos amigos, la verdad. ¿Por qué, por ejemplo, este no aceptaría? Too many great power alias. Vale. ¿Y este con quién demonios se ha aliado parte de los putos otomancos? Así que me han dejado en la estacada, ¿no? Básicamente. Austria sería un buen aliado. Pero claro, es que no quiere pues porque tenemos ahí... Eh... Problemas políticos, claro. Entre nosotros, sí. Y este no quiere pues porque no le da la gana. Voy a mejorar un poquito las... Las relaciones. Vale. Muy bien. Sajonia tira un poquito más. Muy bien. Ahora voy a echar a los austriacos de aquí. Para empezar de cero los dos. El Luxemburgo... Bueno, ya le estoy ganando por la delantera a estos. Muy bien. Ya tenemos la primera tecnología. Vale, pues me voy a centrar ahora en ir a Market Structure. Precisamente por la influencia diplomática. Así podemos intentar valorizar más rápido. A ver si esta maldita pandemia se larga ya de una vez. Porque ya llevamos dos penalizadores. Ya llevamos en la pandemia esta... No sé. Ya va la tuberculosis y ahora este otro. Es que también tiene guasa. Venga, voy a mover este ejército por aquí. Este por aquí. Los cañones que estoy creando los voy a ordenar que se vengan para acá. Así vamos colocando los ejércitos. Muy bien. Los reaccionarios ganan un poquito de poder. Los liberales también. Los liberales son una pesadilla en este juego al principio. Toma. Dinamarca llega a la bancarrota. ¡Oh! Empezamos bien, ¿no? Bueno, yo quiero declarar la guerra a Dinamarca para dos territorios que tienen aquí, ¿vale? Lo que pasa es que para eso antes preferiría que Holstein se uniera a mi esfera de influencia. Para que no pudiera aliarse con... No pudiera meterse en la guerra. A ver, que por poder podría meterme en guerra contra los dos, ¿no? Pero... Muy bien. Vale. Oye, qué rápido está subiendo este tío. Vamos a mejorar las relaciones con Sajonia. Muy bien. Guerra entre Brasil y Bolivia. Vale. Vamos a ver si es que a lo mejor hay algún ingreso o algo. No sé por qué está ganando tantas relaciones. Vamos a subir las relaciones con Sajonia. Hombre, supongo que también será porque estoy metiéndole demasiada caña a varios sitios a la vez. Así que, bueno, voy a tomar la delantera. Vale, me han desacreditado, ¿no? Muy bien. Pues nada, yo sigo iré un poquito ahí dándole mucha caña. O mejor aún voy a darse la Holstein, que lo necesito más. Y todo esto, no sé si el resto de... Por cierto, ¿cuándo va a coronarse la reina Victoria? Que me interesa mucho que se largue... Sé que es la era del liberalismo. Bueno, pues ya han venido los liberales. Preparad vuestros culos, chicos. Los liberales son unos cansinos muy cansinos. Muy, pero que muy cansinos en este juego. Son muy pesaditos haciendo sus cositas de liberal. Como en plan, bueno, pues ahora te jodo... Esto... Empieza a joderte fábricas o empiezas a la fastidiar, sin más. Es que molestan, simplemente son molestos. Porque prácticamente no te dejan jugar. Pero bueno, veamos a ver qué más puedo hacer por aquí. Y luego, más adelante, sí que es verdad que los liberales tienen sus ventajitas. Como, por ejemplo, que los costes de las fábricas son muy baratos para los capitalistas. Entonces pueden sacar fábricas como churros. Eso es cierto. Pero el problema está en que cuando no tienes una base, te destrozan. Te destrozan, amigos. Os destrozan la puñetera alma. Y no me apetece para nada acabar así. A ver, aquí debería dividir a menos a dos aquí. Y a ver si tengo... No sé quién será este. Vale, pues este se va a ir a... Este de artillería. Que aquí creo que hay artillería, ¿no? Sí, vale. Y me parece que he dejado a uno parado aquí. Vale, pues ya está. Ya al menos tengo un pequeño ejército. ¿Veis? Ya empiezan. Lanzamiento jacobinos. Ah, esa es otra. Como soy una monarquía... Malvada y capitalista. Bueno, malvada... Eh... Rusiana. Pues tienden mucho a rebelarse los jacobinos que buscan la democracia. Son unos cansinos. Ya os aviso yo que son unos cansinos de la leche. Y bueno, hay que ir lidiando mucho con ellos. Teniéndoles cuidado. Mimitos. Así de vez en cuando. Ahora, bueno, que dejen de rebelarse. A ver, aquí puedo quitar a una tropa de aquí. Vamos a mandarla aquí. A ver qué tal vamos con lo del tema Sajonia. ¿Qué he hecho? Ah, vale. Me he quitado en Sajonia para orientarme a Holstein cuanto antes. Ok. Holstein es un sitio que seguramente me la puedo quedar yo enseguida en la esfera de influencia. Hacer esferas de influencia sirven para muchas cosas. La primera creas como una especie de mercado interno, por así decirlo, en el que digamos que parte de la producción que hagan ellos te la dan a ti, como el maestro de la esfera de poder. Y bueno, es interesante porque eso ayuda a que puedas crear un mejor comercio. Digamos que... Vamos a explicar esto bien, ¿vale? Porque entre intentar jugar y a la vez explicar, soy un desastre. A ver, ¿este tío quiere acceder? No, ahora no quiere. Tú mismo. Venga, voy a mejorar un poco las relaciones con este y con Sajonia, que lo necesito mejorar. ¿Están desacreditados los... esta gente? No, pues bueno, ahora los desacredito. Vale, ya, vamos a empezar a hablar del comercio, ¿vale? Perdón, de la producción. Digamos que esto es lo que producimos. Todo lo necesitamos, ¿vale? Nosotros producimos una cantidad y se lleva al mercado. Hay una parte que se usila para mercado interno, que eso es lo que normalmente se consume. Y todo lo que luego se necesita, se compra a la esfera de influencia, al mercado de la esfera de influencia. Si el mercado de la esfera de influencia no tiene ese recurso o no hay suficiente, compra al resto del mundo. Por lo tanto, si... Digamos que cuanto más concentradito, mayor capacidad tienes de tener cosas tú. Y hace que las fábricas, por ejemplo, no se queden sin recursos porque están comprando en un lugar donde no hay de nada. Por eso a mí me interesa mucho tener sinergias. Me gusta mucho tener sinergias, de hecho. Ahí voy a crear dos testilerías muy interesantes. También estoy haciendo aquí una fábrica de armas que viendo los recursos me gustaría también crear una fábrica de acero. Lo que no sé es dónde están... ¿Dónde demonios está esa provincia? Vamos a verla. Slesien. Me encantaría saber dónde está esa región. A ver, Cologne, Nordrain, Westphalen, Rheinland, Slesien. Aquí, vale. Y aquí que tenemos interesante... Mira, por ejemplo, aquí tenemos hierro. Aquí a lo mejor una fábrica de acero me vendría de perlas. Voy a crear una. De hecho viene bien porque aquí parece que se está requiriendo acero. Así que con esta fábrica y teniendo hierro tenemos el recurso a mano. Y eso da bonos a la producción. Vale. Aquí hay algo raro. ¿Qué es esto? Vale. Tres de infantería. Tres de infantería. Bueno, voy empezando a dejar los stacks que ya considero que están bien. Vamos a llevarlos a las fronteras. Muy bien. No están... A ver, no están mal, pero podrían estar mejor. Vale. Venga, sigamos dándole caña a Holstein. Cuanto antes nos lo quitemos mejor. Lástima que estamos perdiendo población por culpa de la enfermedad. Ahora mismo tenemos suficiente ejército que no... No podemos ni siquiera cubrir todo nuestro ejército. He contratado demasiados cañones. Venga, 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 venga. 100. Ya. Muy bien. Añadir a la esfera. Muy bien. Vamos a centrarnos en Sajonia. He dicho Sajonia. Y vamos a empezar a justificar guerra contra Dinamarca. Vamos a hacerle que libere Peña. Que libere un país. En concreto estaría más interesante, ¿no? No sé cuál es la diferencia entre liberar... Liberar un país de sus opresores... O liberar un país entero de sus opresores. A ver, son territorios que hay aquí, ¿vale? Que sé que hay una... Existe Sleswig. De hecho, mira, ahí está. Sleswig. También tenemos reclamaciones. El imperio... No sé cuál funcionará, sinceramente. Voy a justificar guerra por liberar a la gente. Y vamos a ver qué tal queda. Voy a moverme por aquí. Y por aquí. Ah, y ya de paso la Holstein ya le voy a empezar a pedir cositas como que me dé paso. Vale. Muy bien. No sé qué tal vamos en Sajonia. ¿Me han desacreditado ellos? Sí, ¿no? Vale. No importa. Le voy a hacer un Van Hammer a... A estos tíos enseguida. Bueno, nos han pillado la justificación. Ah, esto es muy común en este juego, ¿eh? Que te pillen justificaciones de guerra... Yo, por lo menos, en todo el tiempo que llevo jugando este juego, creo que no ha habido ni una sola vez en la que no me hayan pillado una justificación. Es exagerado. Bueno, voy a echar ahora... Mira qué bonito. Qué forma de echar a los asesores, a los diplomáticos austríacos de Sajonia. Qué forma más bonita de darles una pata en el culo. Y bueno, vamos a ir, mientras tanto, también incrementando nuestra presión aquí. Estamos en amistosos, pero creo que Francia se va a llenar... Oh, mira, Mozart. Yo creo que se nos van a llenar de... Bueno, se lo va a llevar Francia, seguramente. Tiene más capacidad ahora mismo. Sí, tiene una capacidad absoluta. De hecho, es muy probable que cuando llegue a 50 me vaya a echar. Vale, sí. ¿Qué es esto? The Watch... The Watch of Berlin. El reloj de Berlín. ¿Qué? Agitación liberal. Bueno, venga, vamos a tener... Agitación liberal. Venga, ya está. Voy a parar esta gente posiblemente. Es que puede echarme en cualquier momento. Ah, pues mira, han gastado sus poderes. Vale. Pues entonces, si eso significa que no están tan bien como creía. Voy a ver si lo puedo meter en la línea de esfera. Yo pensaba que iban a hacer otra cosa. Muy bien, liberales echados de Stetting. Muy bien. Yo os digo, a mí ahora mismo los liberales, no. Cuando tenga una capacidad militar, digo, una capacidad de fábrica importante, adelante. Pero ahora es lo peor que puede pasar a obtener liberales. Venga, que nos dé acceso militar. ¿Qué pasa? Ludite Mob. Venga, vamos a joderles. Muy bien, Holstein pasa a darme acceso militar. Muy bien. Voy a ver si puedo llevar alguna cosa más. Yo creo que tengo por ahí un regimiento que no está mal hecho. Mira, no está mal este. Tiene pocos cañones. Debería ponerle más. Vaya, y justo ahora... Bien, la coronación de la reina Victoria. Esto es lo que os dije antes que... Entonces, ¿qué general se ha muerto? Bueno, entonces esto significa que Hanover ya es libre. Por lo tanto, ya también puedo empezar a darle caña aquí. Vale, vamos a ver si puedo declarar la guerra por Free the People de Schleswig. Danzig. Schleswig-Holstein. Muy bien. Bueno, además le podría hacer por lo de las deudas que tiene también conmigo. Pero bueno, eso no me importa. A yo me interesa esto. Danzig Schleswig. Venga, proceder. Y como es un país chiquitín, pues no tiene mucho que hacer contra mí. Venga, vamos allá. El objetivo de guerra es Schleswig, así que vamos hacia allá. Y voy a mandar a mis tres regimientos para acá. Bueno, una revuelta jacobina. No me importa mucho. Aquí ahora tengo que meter mucha caña en Hanover. Aunque no creo que nadie me moleste. Creo que estoy pasándome tres pueblos, pero... No, voy bien, voy bien. Vamos a mejorar relaciones con Hanover. Vale. No sé cuánto tiempo tengo que tardar para hacer un War Wall más. Vale. Muy bien, pues nada. Ahora vamos a ocupar estos territorios. Parece que... A ver, quién se ha... Nadie se ha animado, ¿no? A defender a Dinamarca. No. Solo está aliado con Holstein y no le va a ayudar porque está en mi esfera de influencia. ¿Veis? Eso es otro de los detalles. No puede... Un lado de la esfera de la influencia no puede meterse a ayudar a sus aliados. Si... Si está dentro de mi esfera de influencia. Una jugarreta muy buena, ¿eh? Como podéis ver. Muy bien. Ala. Territorio ocupado. Vamos hacia Arus. No sé cuánto necesito yo para esto. En realidad tampoco quiero una guerra muy seria contra esta gente. Cuanto menos infamia gane, mejor para mí. La infamia es como la expansión agresiva, solo que peor, podría decirlo. Sinceramente yo lo considero hasta peor. Es horrible este juego, la infamia. Bueno, estamos ganando influencia suficiente en tres sitios. Muy bien. Estupendo. Vamos hacia Aror, a Baror, o como se diga. El ejército danés no está mal, ¿eh? Oh, qué mono. Mírale. Si hasta tiene ganas de luchar y todo. Libera la agitación. Muy bien. Se ha liberado la agitación liberal por ahí. Muy bien. Como ya os dije en este juego, el desgaste puede ser terrible, ¿eh? Tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Vamos a ver esta batalla. Quizás ha sido un poquito arriesgada. Vamos a ver. Lo único bueno que tengo en esta es que tengo artillería y él no. Para decirlo rápidamente, ¿vale? En esto. A ver. Funciona igual que el Europa Universalis. La artillería dispara por atrás. Los ingenieros actúan como la artillería, ¿vale? Así que es bastante útil tenerla donde está ahora mismo. Y bueno, infantería lucha en el frente. Cuando empiezan a perder moral y tal, pues se retiene a la siguiente línea. Así que bueno, voy a mandar más tropas aquí. Mira, Hanover ya. Voy a poder mejorar mi opinión con él. Muy bien. Ya es amistoso. Bloody Revolucionaris. The Order must be defended. The All Order. Bueno, vamos a hacer que tengan un poquito de consciencia. Eso es la... Aumentar la consciencia ayuda un poco a hacer reformas. Pero por otro lado también aumenta a los rebeldes, ¿sabéis? Hay que tener cuidado. Muy bien. Hemos ganado la batalla. ¿Qué tienen aquí esta flota, esta gente? Tiene... Hostia, tiene un barco pesado. No sabía. Bueno, yo creo que ya aceptarán, ¿no? They will not accept this offer. ¿Qué cerdos? Bueno. Pues nada, hay a ellos. Muy bien. Pues nada, aquí les tenemos machacados. Vamos a seguir aquí. Como ellos tienen esa flota ahí, no puedo salir. Y mi flota es muy débil. De hecho, es terriblemente débil comparada con los danises. Pero bueno, no importa. Supongo que ya aceptarán, ¿no? Vale. Sí, pues voy a hacer así. Voy a hacer que se libere Schleswig. Muy bien. Schleswig Holstein. Además entra en mi esfera de influencia. Y bueno, ha sido una victoria fácil. Y sin problemas. Venga, vamos a mover nuestras tropas para acá. Ya mejoraremos la relación con Dinamarca por ahora. Ya hemos completado lo que queríamos. Ahora ya solo falta hacerse amiguete de Luxemburgo, de Hannover y de Sajonia. Que ya, por cierto, vamos a muy muy buen paso. Parece que nadie más ha querido meterle caña aquí a estos tres. Hemos baneado a Austria de Sajonia, así que prácticamente es nuestra. La coronación de Reina Victoria. En una de las partidas, ¿sabéis qué pasó? Que la Reina Victoria no saltó. Y no os imaginéis la putada que resulta eso, puesto que... Hostia, por cierto, estoy a punto. Bueno, ya empiezo a tener deudas. Malo. Vamos a bajar el dinerito. Y vamos a darles... Vamos a intentar... Pagar. Voy a apagar las deudas, que no es plan. Muy bien. Muy bien. Dispur Children. Bueno, como podéis ver, esto funciona un poquito igual. Es cerca de las deudas. Evitad no tener muchas, si queréis. Si podéis, evitad no tenerlas. Total Funds. Bueno, tenemos ahí un poquito de... El Herald. ¿Qué pasa? Ah, de Newtel y Apicón. De Herald. Vale, es un nuevo periódico. Bueno, vamos a censurarlos. Yo creo que lo debería hacer. Bueno, es que tampoco quiero liberales. Básicamente, cuanto menos liberal, mejor. Muy bien. Dejaré que el Herald esté vivo. A ver qué tal van nuestras fábricas, por cierto. Bueno, ya tenemos una. Por ahora mismo, como no hay prácticamente trabajadores en ella, pues no se gana una mierda. Bueno, bueno. Ya habrá. Ya habrá Peña trabajando en ella pronto. A ver qué tal vamos con el tema también, hablando de los Pops. A ver, parece que ya casi está todo, ¿no? El presupuesto... Uf, casi le queda un poco. No sé dónde estarán yendo. No sé dónde faltará más gente. Mira, aquí falta Peña. Aquí ya está a tope. Muy bien. Vamos a quitarlo de aquí. Y vamos a ponerlo en Wendsproven. Wendsproven. Y no sé si quedará algún otro sitio más, porque como el color es tan verde, me cuesta ver... Ah, mira, aquí en North Reign. Vale. Venga, vamos a poner también burócratas aquí. Supongo que en Possen ya estarán, ¿no? A 100. Sí, bien. Vale. Queda una... Queda nada ya. Queda nada ya. Aquí... Uh, ¿qué es esto? Agitación liberal. Vale. Bueno, con el... En breve vamos a tener la... Ah, ya empezamos. Reaccionarios prusianos. ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo Reaccionarios prusianos siendo un partido...? Bueno, en fin. Muy bien. Vamos a siguiente. Business Regulations. Esto es lo que me premia es tener aún más influencia. Ya os digo que al principio es bastante importante para mí tener influencia a tope. Y mirad qué bonito. Luxemburgo. Añadir a la esfera. Fenomenal. Venga, siguiente. Ahora será un poquito más fácil para Sajoni a meterse aquí. Aquí hay que tener mucho cuidado porque también me pueden quitar esferas a mí. Y hay que... Libera la agitación. Will be removed for Sphere. Vale. Muy bien. Ala. A Sajonia. Y ahora Hannover. Vamos allá. Muy bien. Vamos a aumentar las relaciones con Hannover todo lo posible para que esto suba toda leche. Sociedades secretas. No me digas. Nada. No quiero... No quiero sobre todo basura liberal por ahora aquí. No la quiero. No la quiero para nada. Luego ya... Más adelante ya os digo. Cuando tenga a lo mejor un huevo de fábricas igual les dejo hacer algo. Porque vamos. Yo sé que es que... Es que también es un problema de ese país. Que es que cuando lo haces... Has discreditado de United Kingdom. Anda. Qué gracia. Están desacreditadas en Dinamarca. Joder. Perdón. Vale. Ya. ¿De qué estábamos hablando? Se me ha olvidado. Se me ha olvidado completamente qué quería decir. Bueno. Vamos a subir ya la educación. Classics Rediscovered. No quiero perder prestigio. Así que mira. Que si los ricos se hacen un poquito más liberales. Pues nada. Ya ellos. Joder. ¿Qué estábamos hablando? Ya se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado completamente qué quería decir. Ya lo sabremos. Más tarde. Bueno. Nada. Ya tenemos Hanover. Y esto va a gustar porque... Venga. Añadir a la esfera. Muy bien. Lo hemos logrado. Bueno. Pues en tiempo récord, chavales. Sabéis. Hemos formado la Confederación del Norte. Además. Vamos a... Antes de hacerlo. Vamos a estar seguros. Vale. Todas las regiones. Que sean alemanas del norte. Están en nuestro control. Me parece que la única que no. Pero tampoco puedo hacer mucho por ella. Eh... A ver dónde está. No la veo. No la veo. No la veo. Región... Tío. La hemos visto antes. Nacionalidad. Ah, no. Está perfecto. Está perfecto, colegas. Está perfecto. Lo llevamos todo. Muy bien. Pues nada. Confederación del Norte de Alemania. Paz. Y pasamos a ser ahora una gran potencia. Pero una gran, gran potencia. ¡Uuuh! Muy bien, chicos. Primer capitulillo. Ya hemos conseguido esto, chicos. Pues nada. Vamos a tener un petardazo de población. De literatura. De fábricas. Ahora empieza lo chungo. Ahora tendremos que ver cómo hacernos para contra el Salsia y Lorena. Necesitamos tomar este territorio y quitarle los núcleos a Austria. Ya debo de meterme a trapo con esto. Y aquí es donde empieza el chiste de estos tres territorios. A ver dónde voy puteándole para hacer que no lo llevamos. Y nada. Pues nos vemos en el próximo. Adiós.